Pues el presidente, el propio presidente de este país advirtió que está en riesgo el capital con el que funciona el Seguro Social. Ha llegado la hora de reformas que saquen de este problema. Órale, ahí está ya la espadota sobre nuestras cabezotas. Así es, una de las dos opciones, las reformas y a pagar. Y a tronar sobre nuestros hombros. Casi, casi la roqueseñal. Sí, el mismo director actual del Seguro dijo que viven la crisis económica más delicada de su historia y que de no hacer cambios, esto no podrá seguir con las necesidades de los asegurados. Hubo una Asamblea General del Seguro Social. Y ofrecer reformas no son para, de ninguna manera, que reciba mejores beneficios el asegurado, sino al revés. No, si en las gráficas hace 10 años un ladrillo, ahora es una barda de ladrillos lo que ha aumentado los requerimientos de ese pasivo laboral, las pensiones. Dijeron, se ha llegado al punto en que la situación financiera no se puede resolver con medidas administrativas. Esto quiere decir, ni vendiendo lo que tenemos, ni recortando los sueldos. Que esas serían las medidas administrativas. Así es, y ni modo de creer que a estas alturas, aumentando la producción, la productividad, subiendo el Producto Interno Bruto, pues eso no es a corto plazo. Eso ya es pedirle, que digo, peras al ol. ¿Por qué? Porque precisamente el gran problema del sistema económico es su incapacidad de crecer. Si el país hubiera seguido creciendo desde hace 20 y tantos años, con las mismas tasas del 6, 7% anual, no habría este problema. Absoluto, sí. Pero, pues, está un esquema obstinado en seguir un modelo económico que inhibe el crecimiento. Del 4 al 7 garantizadas las pensiones, pero, pues, estamos al 1,5 o al 2% máximo. ¿De dónde llaman? ¿De dónde llaman? Vicente Saldaña Rojas de Ixtacalco tiene 73 años. ¿Están hablando de los problemas del IMSS? ¿Por qué no tratan el tema de los sueldazos que reciben los funcionarios a nivel de gobierno? ¿Tienen miedo a que los censuren o qué pasa? Sean parejos. En esos sueldazos están los verdaderos problemas. Pero, de veras, bueno, Vicente Saldaña Rojas, de 73 años, ya maduro, no tiene claro el panorama. Es una cantidad mínima. ¿Dónde van a estar ahí los problemas? Las pensiones de los expresidentes. Bueno, esa misma cantidad de los 20 mil millones que se lograrían de ahorro, fue lo que estima el observador, que fue lo que propuso. Dijo, hay que bajar esto y se obtendrían 20 mil millones. Vean hoy el periódico, lo que se requiere anualmente para mantener el tren de pagos de pensiones es de 10 veces eso. Ahora, que han pagado más, se paga más en el Fobaproa. El Fobaproa, que es el rescate de los bancos, se paga del orden de un billón de pesos al año. ¿Cuánto se paga de nuestra deuda externa? ¿Cómo se mueve la deuda interna? Pero el Fobaproa se calcula que se acabará el problema, terminará de pagar en 50 años, de los cuales ya han transcurrido 10, fue cuando se di yo, en 50 años el Fobaproa fue un leñazo bárbaro. Pero, junto al Fobaproa, hablar de las pensiones de los expresidentes. Sí, pero el Fobaproa sí tiene y sí se consiguieron recursos. Ahí sí no hubo discusión. El gobierno dijo, no, hay que pagar, y se pagó. En cambio, el Seguro Social dice, no, pues a lo mejor no se puede. Va a haber que evitar esos pagos. Y es del orden de 10 veces menos, en orden de magnitud, el problema de las pensiones. Pues ahora se dice, o se toca el hombro de los obreros o de la iniciativa privada, de los empresarios. Pero son más los obreros y empleados que los empresarios. Es mucho más la tajada de allá. ¿Y dónde van a recortar? Por eso les estamos advirtiendo, no se asusten, porque en los próximos meses va a haber cambios en la ley del Seguro Social que nos va a sacrificar a nosotros. Reformas, esto significa reformas. Pues es eso, apretarse el cinturón, no hay más. Víctor Manuel Toledo Pérez, de la Álvaro Obregón, 70 años. Héctor se fija en que es mucho el dinero que se otorga a las pensiones en el Seguro Social. Yo le digo que ¿por qué no se fija en los sueldos de los senadores, diputados y en las pensiones que se llevan los expresidentes? No, hombre, pero eso, oye Tomás Mojarro, eso que señala, a ver, otra vez, enuméramelo. Fíjate, estamos hablando del problemón que se enfrenta el Seguro Social y Víctor Manuel, de 70 años, no alcanza a entender la diferencia entre sueldos de senadores, diputados, pensiones que se llevan los expresidentes y el monto de lo que tiene que pagar mensualmente el Seguro Social. A estas alturas, según las gráficas, ya es calofriante y el más pesimista, Levi, había dicho en el 2017 ya no va a haber dinero y ahora, dicen el presidente Calderón y Caram, Daniel Caram, para el 2012 ya no va a haber dinero. El dinero es suficiente para cubrir estos pasivos laborales. Se hizo una estimación de cuánto se ahorraría si se redujeran los salarios de la alta burocracia, todo eso donde se dice que hay mucho dinero. Se maneja del orden de unos 20 mil millones de pesos al año, lo que se ahorraría. Ahora, el monto de estas pensiones es del orden de 10 veces eso. Por supuesto, estos son el no pagar pensiones a los expresidentes, bajarse el sueldo, es mínimo comparado con las macro cifras que maneja el Seguro Social. No, son cascadas como las de Estados Unidos y Canadá, así, así, de dinero. Y no solo es un problema de México, en todos lados se está pegando esto. Pues, Grecia y Francia. Sí, casi se matan ahí las gentes. Y es que, pues, la esperanza de vida ha aumentado más de 15 años. Desde que todas estas leyes se implantaron va a haber que pagar ese sostén 15 años más por individuo. Es que, fíjate que el ser humano dice, me quieren quitar, pero no se da cuenta que según transcurre el tiempo, todas esas leyes que se aplicaron en cierto momento tienen que cambiarse porque las condiciones generales son diferentes, ¿no? Han cambiado totalmente y hay dos recursos, aumentar la productividad, pero de inmediato o en poco tiempo apretarse el cinturón. Y como lo más fácil es apretarse el cinturón, pues, en Grecia y en Francia y en México, al rato que las consecuencias van a ser terribles, pues, lo fueron allá también. Por fortuna no rebasaron hasta llegar a disturbios graves, que sí lo fueron, pero por fortuna ya se fueron apaciguando, fíjate. Y ya una vez que las grandes autoridades adoptaron las medidas, las firmaron y las pusieron dentro de la ley, ya se fue apagando aquel grito de protesta. Bueno, pues, a ver, a ver qué sucede en México, que también, mirando lo que allá ocurrió en esos dos países y el problemón que hay encima de las finanzas públicas, a ver aquí cuál va a ser la reacción. Fernando Díaz Pérez, del Álvaro Obregón, 65 años. ¿Por qué no concreta Héctor o da soluciones cuando habla del tema de las pensiones del Seguro Social? ¿Le parece justo que dejen a la gente sin ningún derecho o beneficio? Así como habla de las pensiones con tanta vehemencia, ¿por qué no habla de los diputados, que no hacen nada, son demasiados y cobran bastante? Ah, y felicidades por las composiciones que hacen. Lo digo por los halagos que, supuestamente, les hacen. Yo creo que son puras mentiras. ¿Los inventará alguien aquí esos halagos? No, mire, ¿qué podemos decir de las pensiones? De veras, Fernando. Es que te ganarías el premio Nobel de Economía si tuvieras una solución al problema de las pensiones, de veras. Yo creo que sí. Los sueldos de los diputados, por favor, ese es un pellizquito mínimo. Las pensiones de los expresidentes, los sueldos elevados de los funcionarios. Si vieran qué cifra se maneja en las pensiones y cómo esas pensiones están a punto de llevar a la tumba al Seguro, al Seguro Social. Es uno de los logros de la revolución cuando el PRI hizo esta, el PRI gobierno hizo esta maravilla para servicio de México. Sería lamentable que se arruinara esta seguridad social que es el Seguro. Pero, a ver, ¿para dónde volteamos? Mira, cuando viajabas en avión, escogías a esa compañía porque te daba un servicio extraordinario, con sus cliques, ¿cómo se llama el otro? De todas maneras, estabas encantado con el servicio, con la puntualidad, con el precio, con todo. No, pácatelas en manos privadas y quiebra. Es que las quiebras, amigos del auditorio, no sé, se vislumbran, ¿no? Pero no se prevén, porque las situaciones cambian, las situaciones económicas, las condiciones de los contratos y los derechos cambian. Buenos días, buenos días. ¿De 60 a 63 o 62? No es nada. En cambio, aquí la opción es recortar las pensiones a la décima parte. Es lo que, la oferta que le hacen a quien se jubile en este momento. Bueno, pues, nosotros estamos tratando de decirle a usted cómo está la parte interior, pero a nuestro entendimiento, son cifras súper. Y hubo también amagos en España, así que, y luego la recesión en Estados Unidos, entonces aquí en México no estamos para nada a salvo de esos ramalazos y el seguro social es la parte más débil en este momento, más vulnerable. ¡Gracias! Gracias. Gracias.